Que hermoso cabello, que chica más herida Fue lo primero que pensé cuando te vi aquel día Con una mirada, con una sonrisa Hiciste que mi corazón se derrita Lo peor del caso es que tú no te lo imagines Pero ya les dije a todas tus amigas Que hagamos equipo para que me ayuden a salir contigo Que me hagan la cita para poder verte de ser riquita Que me hagan el paro para poder tenerte a mi lado Que quiero algo serio, que soy incapaz de hacerte daño Lo peor del caso es que yo aún no lo consigo Y yo ya les dije a todos mis amigos Quedando contigo ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! Lo peor del caso es que tú no te lo imagines Pero ya les dije a todas tus amigas Que hagamos equipo para que me ayuden a salir contigo Que me hagan la cita para poder verte de ser riquita Que me hagan el paro para poder tenerte a mi lado Que quiero algo serio, que soy incapaz de hacerte daño Lo peor del caso es que yo aún no lo consigo Y yo ya les dije a todos mis amigos Quedando contigo